El Demócrata El Demócrata Este tema es muy complejo. Yo creo que hay que separar muchas cosas. El tema tan pobre de la defensa que ha escrimido un equipo de líderes de opinión, de gente muy cercana a la Cámara de Cuentas, que ha pretendido justificar este caso no solo evidente, sino también con pruebas graves de acoso y no laboral. En el Código Penal Dominicano no existe una tipificación del acoso laboral. Eso no se pena con cárcel. Cuando usted tiene un acoso laboral, sencillamente se dilucida a través de una sanción de corte administrativa, partiendo del hecho de que el Código Laboral Dominicano prevé cuáles son los excesos que se pueden penalizar cuando usted le está asignando una carga laboral que no le corresponde, cuando se exigen, por ejemplo, parámetros de que usted como de repente el Candyman en su horario habitual como programador, director, en una función técnica, que usted le pida que haga labores de producción, cuando hay traslados injustificados, todo ese tipo de cosas que se puede ver como un abuso de poder en el ámbito laboral, no es lo que ha pasado. Abuso sexual, es decir, abuso con el acoso sexual es cuando una autoridad inmediatamente superior utiliza y se aprovecha de su jerarquía para tratar de obtener favores sexuales, que es lo que ha pasado aquí, y eso se pena hasta con un año de cárcel. No es, y estoy respondiendo un poco desde el punto de vista, como siempre me gusta hacerlo aquí en Mujeres al Borde, no desde el punto de vista ya del análisis, sino desde el punto de vista de que nos eduquemos todos, de que aprendamos, de el presidente de la Cámara de Cuentas, y hay audios, y nosotros abrimos la primicia. Y conversaciones también. En el demócrata. Usted no tiene, y es penoso ver a tanta gente en las redes justificando este tema, diciendo, pero es que él no tuvo contacto, él no la forzó, es que no la llevó a una cabaña, es que eso no es acoso. Mire, la integridad emocional, psicológica y la integridad física de una mujer y de un hombre se ve amenazada, no es cuando hay una penetración. Y cuando se habla de acoso sexual, cuando se habla del abuso, del privilegio de la jerarquía, es lo que pasa también cuando el dominicano muchas veces dice, pero es que no la violó porque no la penetró, es que usted no tiene que tener un tema así. Sí. Entonces, usted se imagina lo que es un presidente de una Cámara de Cuentas, que es la institución, señores, que está llamada a supervisar, a auditar a todas las instituciones del Estado, no del gobierno central. Mire, desde el Ejército, la Armada, el Ministerio de Defensa, el alcance de la Cámara de Cuentas es tan delicado y es tan sensible que, dicho sea de paso, el Congreso de la República, conformado por el Senado y la Cámara de Diputados, son quienes eligen precisamente a los integrantes de las ternas que evalúan para la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas, que es elegida, que es conformado por el Senado y la Cámara de Diputados, auditan al propio Senado. Ustedes están entendiendo qué tan complejo es esto, es decir, que los propios senadores y diputados que deciden quiénes van a integrar la Cámara de Cuentas, luego ese pleno, como órgano colegiado, quienes auditan si la ejecución presupuestaria de senadores y diputados se ha hecho al amparo de la ley, cumpliendo con el debido proceso de la transparencia. Yo tengo en mi poder las conversaciones, audios, todas las pruebas, desde el día 13 de septiembre. Nosotros hicimos un primer programa en el Demócrata. Y la respuesta de mucha gente, no de todas, pero mucha gente, tú estás hablando de pruebas, ¿y por qué no la das? Demócrata, eso es muy fácil. Ya nosotros lo hemos aprendido. Bueno, ¿qué pasa? Y yo lo dije en el día de ayer, respetando y valorando el trabajo que hace la colega periodista Nuria Piera, yo decía en mi programa, digo, bueno, yo quiero ver todo el que cuestionó al Demócrata cuando dimos este caso en primicia, ¿ahora qué le va a decir a Nuria? Yo no creo que hay que hacer comparaciones. Ahora, Nuria tiene una trayectoria que pesa demasiado en este país y que, de repente, todo el periodista de investigación, de denuncia, de análisis, que se respete, no solo debe valorar el trabajo de Nuria y de Alicia, sino aspirar a que se le vea como ellas. ¿Cuál es la diferencia? Que Nuria sacó los audios y las conversaciones para darle peso a su investigación, que son cosas que quizás vamos a tener que aprender mucho de lo que hacemos en el ejercicio periodístico, porque si usted me sigue preguntando a mí, yo digo, bueno, yo no quise sacar, ni los audios, ni las conversaciones, esperando, porque tenía la información de primera mano de que se iba a someter a la justicia el presidente de la Cámara de Cuentas. Esto sirve como pruebas. Y evidentemente esas pruebas se ven comprometidas. Aquí nosotros tenemos que decidir en el país si queremos machismo o no, si vamos a proteger a los abusadores del poder o no, porque ahora pareciera que el presidente de la Cámara de Cuentas tiene a una gran mayoría del país que le dice, usted puede abusar de su poder, usted puede acosar, y eso es un tema de... Es la percepción que... Y eso es un tema de Lionel, eso es un tema de Danilo, oíganme esto. ¿Qué tiene que ver las auditorías? Si se han sacado o no... O la política... Como un tema de acoso sexual contra dos abogadas de un departamento jurídico que está tan distante del presidente de la Cámara de Cuentas que no se explica que él buscaba teniendo contacto con ellas, porque el jefe directo de estas dos abogadas es el director jurídico de la Cámara de Cuentas. Esto deja claro ver una vez más que el machismo lo tenemos, como diría Candyman, hasta los tuétanos en este país. El abuso, Ingrid. Oíganme, el machismo, porque todo viene por ahí, porque es cómo se protegen, cómo quieren tapar un secreto a voces, cómo tú ves que entre ellos mismos, algunos de ellos, que no voy a mencionar nombres, que incluso no merecen respeto, me sorprendió ver el paño tibio con el que... ¿De qué hablan? ¿De qué abuso? Eso no se tomó en esta conversación en serio. Paño tibio, hasta la sociedad, hasta la sociedad, Ingrid Gómez, porque se ha expuesto, o sea, hasta la sociedad, no solamente los compañeros, hasta la sociedad, porque el demócrata lo expuso, y ahí están publicaciones. Y los comentarios de las personas. Señores, los comentarios, incluso el repetir una información, el hacer eco de esta información, ¿tú crees que lo han hecho? No lo han hecho. Vamos a tomar esta llamada. El borde, hola. 809-531-9050. Qué linda sonaron. Hola. Mi amor, ¿somos frente de orquesta? Así mismo bailamos juntas de buen igual. ¡Guau! Ajá. Pero solo la va acompañada. ¿En qué punto se encuentra este caso ahora mismo? Pérese, vamos a unir esta pregunta a esta otra. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Mis chicas al borde. Gracias. Chicas, yo quiero saludar que primera vez escuche mi voz un colega que siempre, lo he seguido pocas veces, pero las pocas veces que lo he visto me he nutrido de información. Y de la forma que él da la información, es una forma bien verídica. Y es muy confiable esa puente. Muchas gracias. Un placer para el demócrata en la casa. ¿Cuál viene siendo el estatus actual de la situación? Miren, ¿qué acontece ahora? Hay una querella. Hay, primero, jurisdicción privilegiada. Hay que entender que no es cualquier funcionario. Estamos hablando de un órgano suprapoder, la Cámara de Cuentas, por la naturaleza misma y el alcance jurídico con rango constitucional que tiene y su ley orgánica. Le da la jurisdicción privilegiada, lo que presupone que no sea una querella que se instrumente ante un fiscal. Por eso, las familias de estas dos abogadas han procedido apoderando a la Procuradora General de la República. Nosotros, dicho sea de paso, estuvimos dando pinceladas. Tenemos el instrumento jurídico con el cual se narran todos los detalles, todas las pruebas. Ha sido apoderada doña Miriam Germán Brito y Jenny Berinice. Ellos tienen ahora que designar un fiscal, es decir, un procurador adjunto especial. Ese procurador tiene que asumir. No ha sido designado todavía. Estoy un poco respondiendo, Paloma, ahora jurídicamente. La procuradora y Jenny están obligadas ahora a manifestarse jurídicamente, designando y apoderando a un fiscal. Ese fiscal deberá instrumentar el caso, abrir una investigación, citar al presidente de la Cámara de Cuentas, interrogarlo y calificar las pruebas. Deberá, entonces, darse una solicitud de un juez especial de la Suprema Corte de Justicia. Y yo me pregunto. Ayer, los integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas dieron a conocer al país y nosotros en nuestra cuenta de Instagram, de Arroba el Demócrata RD y otros medios lo dimos a conocer, un acuerdo por la institucionalidad. Yo le tengo una mala noticia. Esto no tiene que ver ahora de si ustedes van a sacar las auditorías de Donald Guerrero, de la Junta Central Electoral. Las auditorías tienen que salir, esté o no, el presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Andrés Ramírez Sánchez. Ahí tenemos una llamada. Hola. Yo tengo una pregunta para el demócrata desde los otros días. Demócrata, ¿quién es la República Dominicana? No diríamos la culpa, sino algún factor de que hoy en Haití se viva esta masacre humana. Vamos a hablar de Haití. Vamos a hablar de Haití. Es el próximo tema. No, yo creo que con esto que acabas de decir, ¿verdad? Podemos dejarlo de la Cámara de Cuentas hasta otro momento, entendiendo que, como tú nos cuentas, ya llegó donde debía de llegar, que eran las manos de Miriam Germán, nuestra procuradora. Para el debido proceso. Para el debido proceso. Claro. Concluir solamente que estemos atentos, que este no es un ataque, que hay que separar el tema de las campañas. Yo tengo una máxima y un principio periodístico. Y digo, la corrupción no puede tener corruptos preferidos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay miembros de la Cámara de Cuentas, que son una cuota de Leonel y de Danilo, es la repartición de siempre. Si esos miembros allegados a Leonel o a Danilo, en la Cámara de Cuentas han cometido un ilícito. Hay que someterlos y llevarlo a la cárcel. Ahora, no se puede proteger al presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Andrés Ramírez Sánchez, por ser allegado al gobierno. Es una persona que tiene vínculos con el PRM. Sus padres son PRMistas. Pero si usted hereda como Faride, es la hija de Tony Raful, y se gana su mérito y gana el voto y es senadora del distrito, no podemos descalificar a Faride por ser hija de un exministro de Cultura. Pero tampoco vamos a apoyar a Faride porque es hija de don Tony. Don Tony Raful tiene su historia. Los hijos no tienen que heredar ni la simpatía, ni lo bueno, ni lo malo. El problema del presidente de la Cámara de Cuentas, y con esto concluyo de mi parte, para que usted que nos escucha los reflexiones, es si usted abusó de su poder, sedujo, llevó a su despacho, invitó, llamó y amenazó a esas dos jóvenes abogadas con el interés de tener una relación sexual con ellas, siendo presidente de la Cámara de Cuentas, usted no puede dirigir esa institución. Imposible, imposible. Usted tiene que responder en la justicia. Si esas dos abogadas y sus padres, y uno de los padres de esas dos abogadas, es un exfiscal, y son familias serias, están mintiendo, y alguien le está pagando para calumniar, lo cual es el problema de usted ir y presentar esas pruebas, y lo que tiene que hacer es entonces someter usted a la justicia, a las dos abogadas, a sus padres, y demostrarle al país que es un expediente montado. Ahora no podemos seguir aquí como chivo sin ley, como que usted puede decir que todo es mentira, pero están los audios, las conversaciones y las pruebas. Vamos por muy mal camino con ese tema, y le vamos a dar seguimiento hasta las últimas consecuencias. Senadores, diputados, y funcionarios que quieren callar ese escándalo, y nosotros aquí sabemos que es más normal de lo que nos imaginamos, el tema del abuso sexual, cuando usted trata de aprovechar su jerarquía para obtener favores sexuales con empleadas, sobre todo mujeres abusadas, ya basta con ese tema. Así mismo es. Gracias, demócrata. Vamos a pasar a hablar un poquito contigo de la situación actual que viene arrastrándose en Haití. Me dice mi querida Saray que vayamos a una pausa y regresemos con el demócrata para hablar entonces de lo que... Y esta situación actual. Si es realmente eminente el peligro de la situación de Haití para la República Dominicana. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!